El judaísmo destaca entre el resto de las religiones por la atención que pone en los mandamientos. En todas las religiones hay mandamientos, pero la mayoría de ellos están destinados solo a los sacerdotes o a los pocos que deciden dedicar sus vidas a la religión. En el judaísmo los mandamientos son para todos y cada uno de los miembros del pueblo, hombres, mujeres y niños. En todas las religiones la mayoría de los mandamientos son de fe, que tienen que creer en tal cosa o en tal otra, que tienen que rezar. Están enfocados al alma. En el judaísmo la mayoría de los mandamientos están enfocados al cuerpo. Porque el alma ya es pura, el que necesita purificarse es el cuerpo. Para esto están los mandamientos, para reenfocar al cuerpo en su verdadera misión en el mundo. Y por otra parte, estos mandamientos no son solo folclore, no son solo unas costumbres populares muy bonitas como las que puede haber en cualquier otro pueblo, sino que son mandamientos divinos. El que los ha ordenado es el creador. El resumen de estos 613 mandamientos lo tenemos en nuestra parashah, concretados en 10 titulares, en 10 temarios, que incluyen a todos los demás. Shalom, shalom.